Miles de manifestantes en Serbia exigen la dimisión del primer ministro. Una ola de indignación popular no deja de aumentar desde principios de mes tras la muerte de 14 personas por el derrumbe del tejado de hormigón de una estación de tren. Los manifestantes en Belgrado culparon del letal desplome a la corrupción rampante y a la falta de control de calidad en las obras de renovación del edificio de la estación de Novi Sad en el norte de Serbia. Los manifestantes exigieron la dimisión del primer ministro serbio, Milos Vucevic, y de su gobierno, así como la detención de los responsables del derrumbe. El ministro de Obras Públicas ha dimitido, pero no ha habido ningún procesamiento hasta el momento por el desplome producido el primer día de este mes. El gobierno serbio ha prometido una rendición de cuentas plena, pero hay un escepticismo generalizado ya que el gobierno controla de facto tanto la policía como el poder judicial. Gracias.